Gracias por seguir con nosotros en sintonía, Emil Mariani los acompaña en este primer round especial sobre las 10 películas más malas que ustedes, nuestros fans, han dicho que han visto. José de Laura desde Santiago de los Caballeros nos acompaña y seguimos con nuestra lista de películas malas, ya hemos mencionado algunas, vamos a seguir con otra. José, tenemos una película ahora siguiente que al fan que le envió, yo no sé quién fue, pero yo me imagino que él lamentará el resto de su vida haber gastado lo que sea que él gastó en el cine para ver esta película. ¿Cuál fue? Samurai Cop. ¿Samurai quién? Hay una película que se llama Samurai Cop. Elía tendrá la dirección del fans. Elía tiene imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla. No te lo puedo creer. Pero todavía hay imágenes de Samurai Cop. Y oye esto, del 91, eso es reciente, del 91. Una de las películas tal vez más malas que se ha hecho en la historia del cine. Hábranos ampliamente de tu conocimiento de Samurai Cop. No, no, yo no he visto eso. Yo creo que hay una línea blanca bien larga, ¿no? Pero hay que buscar la dirección del televidente que mandó ese título. Sí. Porque yo pienso que es él el culpable. El culpable, sí. De esa película. Este tipo hay que agarrar y darle una lección, hermano. O sea, si usted va a un cine y en la cartelera dice Samurai Cop, ¿cómo usted compra esa taquilla? No, hombre, no. ¿Tú entiendes que hay gente dentro de la industria del cine que han hecho cosas que deberían ser fusilados? Local o internacional. ¡Ay! 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 Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Te puedo dar alguna referencia de Samurai Cop? Estamos viendo las imágenes en pantalla. No, no, no. Oye, no, no. Dejé eso así ya. No quiere que te digan los actores. No me interesa. No, no, no. Me puede causar un trauma. Emil. Eso me puede causar un trauma. Estamos viendo las imágenes ahí. Te voy a mencionar un nombre. Ya, Elías, corta esa imagen, hombre. Ya, ya. Mel Gibson. ¡Ay! Mel Gibson, ahora él está loco. En nombre de Braveheart. La pasión de Cristo. Ahora él está loco. Todo el mundo lo sabe. ¿Tú entiendes que de verdad está afectado de la azotea Mel Gibson ahora mismo? ¿Hay un efecto secundario en la azotea? Él tiene un problema con la lluvia. ¿Cómo así con la lluvia? Se filtra. Él filtra. Sí. El techo filtra. Entonces, Mel Gibson, pero hizo Braveheart. Me gustó eso para el futuro. Filtra. Él filtra. Él entra el agua de la lluvia. Es un tipo que ganó el Oscar al Mejor Director por Braveheart. Sí. La película que en su año cosechó el ojo y se estableció Mel Gibson. A mí lo que más me mató de Braveheart fue el score de James Horner. Extraordinario. Y Mel Gibson ya venía acumulando puntos como estrella taquillera. Había hecho la serie de... Delita al Weapon. Delita al Weapon. Hace una película como director. Gané el Oscar como director. Ya, establecido el hombre. Línea blanca. Ahí volvemos otra vez. No, pero... Cogió fiao. Pero hizo La Pasión de Cristo. No, no. Eso fue después. Cogió fiao. Nevera. Tupa. Le llega el pagarés a final de mes. Pero La Pasión de Cristo no fue el primero. No, no, no. Y entonces él dijo, ¿y qué yo hago ahora? Entonces hizo una cosa que llama Apocalipto. Eso a mí me suena como a menta, es una menta. Mentolito. Eso debe ser lo mismo. Yo no sé qué bebió Mel Gibson cuando dirigió esta cosa que se llama Apocalipto. No, no. ¿Tú te recuerdas de Apocalipto? No, no. Yo la vi en el cine. Hay una cabeza que rueda. Sí, no, pero que... Cuando tú en el cine deseas que sea la cabeza del director la que ruede, hay problemas. Sí, pero que yo me acuerdo que yo salí mal de esa película. Yo salí de ahí con muchas emociones mezcladas. Yo dije, cuidado si yo me dormí una parte y no me di cuenta. No, no. O cuidado si fue que yo no entendí y la tengo que ver otra vez. No, no, no. Porque yo no lo creía que eso era el director de Braveheart, La Pasión de Cristo y todo. O sea, que era Mel Gibson que había hecho esto. Una cabeza rodando y tú preguntándote, ¿y dónde estará Mel Gibson? Pero que esa película yo no sé. O sea, la única explicación esa es línea blanca. Ahora, económicamente tiene que ser uno de los más grandes fracasos de la historia del cine. Porque esa película costó unos cuartos. Así es. Y yo creo que no dejó, pero, ni la quinta parte del dinero. No, no, no. Pero eso, algún loco pagó para verla. Y como loco, al fin, a la salida del cine, tumbó a todo el que iba entrando. ¿Me entiendes? O sea, Apocalipto es una de las cosas más lamentables que yo he visto en el cine en los últimos años. Lamentablemente dirigida por un tipo que uno entiende que tiene talento. Que es el caso de Mel Gibson, que ya es un reconocido ganador del premio Oscar. Mel Gibson como que de la noche a la mañana como que se... ¿Avejentó? Se desbarató. Sí, no, la presión, la presión. ¿Qué fue? Por la pasión de Cristo, la presión. ¿Y tú entiendes que de verdad hay un tornillo aflojado en la azotea funcionándola ahora mismo? Se filtra, filtra esa azotea. Sí, esa azotea tiene problemas. Pero mira, te voy a mencionar a otros. Los hermanos Wachowski. O las hermanas. No, no, en aquella época eran hermanos. Aún eran hermanos. Ahora fue que... Porque ahora que son locos, de verdad. Ahora fue que uno de ellos... Ahora que ellos están locos... Se descubrió frente al espejo, así, ¡guau! Como Alice en el País de la Maravilla. Pero qué par de locos, los hermanos Wachowski. Pero en aquella época, los hermanos Wachowski hicieron Matrix. Una nueva religión. No, 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 no. Elías Yane. ¿Qué? Elías Yane, oíste. Él hizo altares. Y creó una confraternidad de gente que iba a ver Matrix con manta y todo eso. ¿Sabes qué locos es así? Sí. Fueron a ver Matrix con encapuchados. Yo tengo un amigo, desde aquí vaya el saludo para él, Pietro del Jiu, dice que él se mandó a hacer el co de Matrix Reloaded. Sí, sí, sí. Pero a hacérselo literal, ¿eh? Mandó a comprar los lentes, gasto unos dólares, y él fue para su Matrix metido de... Eso, más allá de una película, es una nueva religión. La primera, ¿eh? La primera. Porque la segunda y la tercera, eso fue fatal. Que creó una serie de fanáticos en todo el mundo, gente que adoraba aquello. Esto de la realidad virtual era un concepto nuevo, tratado de esa manera en el mundo del cine. Los Wachowski se coronaron. Ok. Después que hacen eso, que hacen las dos, las tres, que siguen esos taquilleros, parece que un productor en Hollywood tenía, qué sé yo, 100 millones de dólares, no encontraba qué hacer con eso. Y le dijo a los Wachowski, ¿ustedes tienen algo, mis hijos? Y ellos dijeron, sí. Hicieron Speed Racer. Basada en la famosa serie animada japonesa de los años 60. Eso se puede basar en lo que tú quieras. Eso no sirve ni para pegarle fuego. Ustedes saben que el celuloide es combustible. ¿Te acuerdas de Inglourious Busters? Sí, sí. La película de Tarantino. Explicamos aquí lo que era el celuloide. El celuloide, el combustible. Esa película no sirve ni para eso, ni para quemarla sirve. Speed Racer, que yo, si usted no me cree a mí, yo les recomiendo, búsquese Speed Racer y véala. Luego, años después, pagando un psiquiatra, se acordarán de mí. A mí nada más me gustó el traje del personaje del X, del hermano, que lo hicieron igualito que el de los muñequitos. Lo único que me gustó de esa película. Oigan esto. Señor, esa película fue tan mala que el Max 5 de la película ni siquiera está considerado entre los carros del cine ni nada. O sea, ni siquiera. No hay forma de tú explicar Speed Racer. No hay forma. Sobre todo, de una gente que demostraron en su momento tener talento para hacer cine. Bueno, sí. Pero ya yo creo que el talento se le fue porque ya con la loquera de ellos ahora. Y ahora uno de ellos es ella. ¿Qué tú entiendes de la hermana Wachowski? ¿Tú entiendes que está todo bien? El color del pelo no le va bien. Le vamos a ponerlo de moda. Fashion. Un color de pelo. Es como rojo gallo. Una cosa, rojo gallera, una cosa así. Señores, vámonos a una pausa. Estamos gozando. Esa azotea tiene problemas. Sí, sí. Estamos gozando aquí con José de Laura en este primer round, donde estamos hablando de las 10 películas más malas que los fans han visto, según ellos, que nos mandaron. Y la estamos hablando sin ningún orden específico. Es mencionándolas, tal vez digamos algunas más de 10. Pero esas son las películas que mandaron ustedes, que son los clavos que ustedes han visto. Y lo que estamos aquí, es un programa de chercha y de gozo. Un primer round especial y diferente. Por favor, continúe con nosotros. Regresamos enseguida. Más que nada, el cine es entretenimiento. Y eso es lo que hacemos en este programa de primer round. Tratar de entretenerlos en este programa muy especial. Gracias por estar con nosotros de vuelta. Emil Mariani los acompaña. José de Laura con nosotros desde Santiago de los Caballeros. Estamos hablando de las películas más malas, más clavos, más tornillos oxidados que han visto ustedes, nuestros fans de primer round. La siguiente película la tiene nuestro amigo José de Laura. Te voy a mencionar un nombre. Diga usted. Kevin Costner. Wow. Danza con Lobos. Una de mis vaqueradas favoritas de la historia. Oigan eso, Elías titula eso ahí. De las favoritas de Emil Mariani. Sí, señor. Danza con Lobos. Danza con Lobos. Ganó premio Oscar como mejor director. Sí, señor. Nueva película. Sí, señor. Le ganó. Siete Oscars ganó Danza con Lobos. Le ganó, por eso es que yo lo odio a Costner. Le ganó al Padrino 3. Sí, señor. Sí, señor. Ese fue el año que competía con el Padrino 3. Siete Oscars se llevó. No alcanzó el dinero de Coppola, ni las amenazas de la mafia. Y ganó el tigreito muchísimo búfalo y vainas raras ahí de eso. Pero la película es excelente. Kevin Costner se estableció como el gran nombre de Hollywood. Director, película, el score de John Barry, inolvidable. El gran nombre de Hollywood. El tipo al que le daban entradas de primera fila para los conciertos de Madonna. ¿Te acuerdas? Sí. Del documental. Sí. Que ya le sacaba la lengua. Sí, sí, sí. Qué memoria, muchachos. Nadie se acuerda de eso. Es que yo no bebo. ¿Cómo? Es que yo no bebo. Entonces, Kevin Costner, establecido como uno de los grandes nombres de Hollywood. Parece ser que... ¿Qué le pasó? Línea blanca. Línea blanca. También. Acuérdate. Pero fue grande. ¿Cuál es la película? Hizo una cosa que se llama El Cartero. De Postman. Sí, de Postman. Óyeme la idiotez de esta película. Óyeme la idiotez. No confundir con Il Postino. No, 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 no. Dos cosas muy diferentes. No, no, no. De Postman. En el mundo post-apocalíptico, o sea, se acabó la vaina, ¿verdad? Se aportó todo. Hay varios sobrevivientes en el planeta. Y este, este man, este animal anda con un, con un bulto Jeremy Carter. Dice, entregando a Elmi Mariani. Mira, una carta. No sé. ¡Ay! Pero como tú lo ves. Un telegrama de San Cristóbal, Elmi Mariani. Pero yo te tengo una mala noticia. En el mundo post-apocalíptico. O sea, andamos buscando chivo para sobrevivir. Tú me permites, Dante. Tú me permites. Tú me permites. Déjate un paréntesis. Adelante. Que yo no me acuerdo de esa película hasta que tú la mencionaste ahora, ¿eh? De lo mala que eso. Yo decía, pero es loco que él se está. O sea, él con un bulto. Emil, usted es Emil, Mariani, ¿verdad? Le llegó esta carta aquí. Está sellada en Colón. Dime. Estamos sobreviviendo el apocalipsis. Yo no me acuerdo de esa película hasta que tú la mencionaste. El apocalipsis. Tenemos imágenes ahí en pantalla. Gracias, Léxico, de Postman. Para que la gente las recuerde. Porque tú y seguro que mucha gente ni se acuerda de eso. Ahora, el que no confía en mí, que la vea, ¿eh? Sí, pues yo no puedo cargar solo con este pelo. Yo desafío aquí a cualquier televidente que la vea. No, pero yo tengo una peor. De ese mismo, señor. Dime. Waterworld. Wow. ¿Se te olvidó? Waterworld. Increíble. Y sobre todo el desastre en sentido económico porque el dinero que se invirtió en esa película. Todo en agua. Todo en agua. Y hecho como con caña y palo y ropa vieja. Sí. Y no ropa vieja la comida, ¿eh? Sí. Sí. Pero ríense. No, no. Ríense. Fue así. El problema es que Kevin Costner yo creo que es línea blanca y también línea negra. Es como una pantalla plana. O sea, pantalla plana, Blu-ray, barra de sonido, home theater. Contro remoto todo. Llegó ese pagaré, compadre. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una vaina de agua. Una película negra. ¿Puede ser Costner la persona entonces que tenga el registro de los dos clavos en diferentes elementos más grandes de la historia? Sin duda. Un cartero y Waterworld. Sin duda. Ya él ya mandó a hacer ese trofeo. Para mandárselo allá. Sí, sí. El señor Costner. El más desastroso en dos elementos naturales. Así es. Pero ahí está The Postman. Es una de las peores cosas que yo he visto en el mundo del cine. Sí, sí. La vi completa, ¿eh? Óyeme, la vi completa. Pero es tan malo que yo no me acordaba de esa película. A mí me dio un premio. Yo me estoy acordando de eso porque tú lo mencionaste. Un premio a la salida del cine. Ajá. Sí. ¿Cómo así? Una palomita, una coca leca y un refresco. Señor, tenga. Porque el público abandonaba la sala de manera masiva. Yo sí me acuerdo un amigo mío. Y pidiendo su dinero. Yo me acuerdo un amigo mío que en Waterworld se durmió literal a los 15 minutos. Dichoso es el que no se ahogó en el agua. Dormido. Señores, me toca a mí la otra cosa de la obra. Pero, no, no, Postman y Waterworld son más malas. Pero el desastre que hizo Seth Rogen de la Vispón Verde, eso no tiene mamacita. Basado en la famosa serie de 1966 producida por William Dozier con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Una serie sacada en el mismo periodo de la Batman de los 60, donde inclusive en la segunda temporada Van Williams y Bruce Lee participaron en un capítulo de la serie de Batman, que fue uno de los más vistos de la segunda temporada. Ojalá Elías, Lexi, que nos pusieran ahí imágenes de ese capítulo, los cuatro personajes juntos. Y un capítulo que ya se considera icónico de la cultura popular, ¿no? El Abismón Verde, una serie que lamentablemente solo duró 20 y pico de episodios, una sola temporada, donde el mundo empezó a conocer a Bruce Lee, aunque todavía no se convertía en ese momento en la leyenda que sería después. Pero la serie era buena y emocionante dentro de lo pobre que era en el sentido. Recuerden que muchas veces las series no son asuntos de guiones nada más, sino de presupuesto. El auto, la belleza negra, ellos con sus trajes, pero la serie es una serie amada y recordada como ícono cultural. Viene Seth Rogen, compra los derechos, contrata a un Christoph Waltz, acuérdate, para hacer el papel del villano. Y hay presupuesto en la película, hay vestuario y nos da por primera vez una historia de origen del Abismón Verde. Claro, la película tiene toques de comedia, que fue donde mucha gente entiende que dañaron el mito y la película, pero la película es fatal, desastrosamente mala. Horripilantemente mala. Aparte de que Seth Rogen no tiene la presencia de un Van Williams, ni nada creíble para él ser un héroe de acción, ni que el Abismón Verde, o sea. Incluso esta película fue lanzada en un momento en que los superhéroes disfrutaban de su mejor momento en cine. Sí, sí, sí. Una temporada en que mucha gente entiende, cualquier cosa que tienen con un superhéroe va a triunfar. Lo único que sirve de esa película, en el sentido de, como lo hicieron, es el auto, la versión que hicieron del auto de la belleza negra, una versión modernizada, que costó un dinero y el auto en verdad quedó bien y bonito. Pero la película es mala, es que uno se siente triste realmente de lo mala que es la película y lo ridiculizado del personaje del Abismón Verde. Es una película tan mala que ni siquiera da ganas de llorar. No sale. No se quede impávido frente a aquello, frente a esta cosa, tú no reaccionas. Mira, te voy a mencionar un nombre que a ti te va a poner. Vámonos con otra, diga usted. Tim Bolton. ¿Te parece un buen tipo Tim Bolton, un buen director de cine? Sí, claro. Bueno, Hugo. Sí, sí, sí. El Tim Bolton que uno conoce es, sin duda, sin duda, el mejor director de atmósferas que hay en el cine contemporáneo. Y sobre todo de esos animados de títeres y efectos y eso. Tiene una atmósfera, o sea, a partir de decorados, de iluminación, de vestuario, de dirección de arte. Te crea una atmósfera que tiene incluso su sello personal. Y historias que tocan el corazón también. Es el director ideal para proyectos como Alicia en el País de las Maravillas. Tim Bolton, una película que recaudó mil millones de dólares en todo el mundo. Se permite incluso, Tim Bolton, trabaja con quien para mí es el mejor actor de su generación, que es Johnny Depp. Se permite hacer una película sobre Ed Wood, a quien muchos llaman el peor director que ha tenido Hollywood en toda su historia. Un personaje realmente extraordinario. Y Tim Bolton se permite hacer una película sobre ese tipo que es elogiada por la crítica. O sea, un tipo que tiene su posición ganada en Hollywood, Tim Bolton. Un día entra a una tienda electrodoméstico. Se antoja de la línea negra. Eso es Plasma, Phone Theater, Blu-ray. Black Sound. Y llega ese pagaré a final de mes. Entonces, ¿qué pasó? Hizo El Planeta de los Simios. Ay, sí, ¿verdad? El clásico del Planeta de los Simios. La película de 1968. Es un clásico. En el 2009, Tim Bolton hizo su remake del Planeta de los Simios. Puso a la novia de ese momento, que era Elena Bojan Carter. Una actriz extraordinaria. Tiene problemas de azotea, Elena Bojan Carter. Ella siempre los ha tenido. Pero es una actriz extraordinaria. Y ellos tienen problemas de peine. Sí. No, no, no hay. Tú sabes que ellos no conocen los peine. Ni Tim Bolton ni ella. Nunca ha habido un peine en la casa de Tim Bolton. No ha habido peine. Desde su infancia. Es por eso. Hay varias gente que han sufrido problemas que no conocen los peine. Ellos dos y Keith Richards, el de los Rolling Stones. Eso es lo que podríamos llamar un auténtico greñú del Simio. Greña eso. Sí, 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 sí. Extraordinario. El Planeta de los Simios. Dios mío, yo la verdad, la verdad. Y donde la película se cae, de verdad, entonces, es al final. Ah, pero tú esperaste el final, que se cae ya. Sí, no, sí. ¿Cómo es el final? Pues yo no lo he visto. ¿Tú no lo has visto el final? No, yo me salí. Sí, yo vi el final. ¿Quién aguanta eso entero? Él se va y dice que vuelve a su era y lo que hace caer entonces en un futuro alterno, en un futuro alterno de la Tierra. O sea, él cae en un mundo civilizado. Eso todavía la hace peor a la película. Pero los Simios son los que andan en carros de policía con uniforme y gorro y todo. Eso está basado en la era Ackback. ¿Eh? ¿Eh? Siguiente película, señor de Laura. Mira, hay otro nombre que yo sé que a ti te fascina, que es el de Gus Van Zandt. Sí. Gus Van Zandt es uno de los nombres más brillantes del cine independiente de los Estados Unidos. O sea, le llaman el enfant terrible, ¿no? El niño terrible del cine independiente americano, que ha ganado todos los premios que tú te puedas imaginar en los festivales internacionales, en ese circuito de festivales. Y dirigió la película, si no me equivoco, que le dio su primer y único Oscar a Robin Williams. Así es, así es. Y guión de Matt Damon y Ben Affleck, que ganaron el Oscar también. Así es. Y él, este Gus Van Zandt, como director, hizo una película que se llama Elephant, que en el festival de cine de Cannes, que es el festival de cine más prestigioso del mundo, ganó la palma de oro. El palma de oro. Es decir, la mejor película del mundo, Elephant. Bueno, pues este tipo, Gus Van Zandt, parece que en un bar una noche se da uno... ¿Sabe que el trago que tiene sombrilla y es de colores hace daño? ¿Sabía eso? Los tragos que tienen paragüita y colores hace daño. Elía Yane me lo enseñó eso a mí. Si tiene paragüita o es verde mostaza, fusia o cosas así, no te lo tomes. No, no, eso hace daño. En un bar de eso, parece que Dios dio dos tragos de eso, Gus Van Zandt y dijeron, vamos a hacer un remake de psicosis. Hay verdad el remake de psicosis, hay verdad. Pero eso tú lo piensas, o sea, ¿cómo pudieron ocurrirse una cosa? El remake de psicosis. Primero, psicosis de Hitchcock es un clásico establecido del cine que ha creado parques temáticos. Imagínate tú el alcance que ha tenido psicosis de Hitchcock. Funcionó en su momento, es una película extraordinaria, pero a Gus Van Zandt se le ocurrió la brillante idea de hacer un remake, una nueva versión, plano por plano lo que hizo Hitchcock. Y a colores. Y a colores. Que ahí fue que la dañó también. Ah, ahí, nada más. Sí, no, pero que ahí fue el gran daño. No, 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 lo de psicosis es una cosa de psiquiatra. O sea, el que ve psicosis en esta nueva versión, ahí mismo debe ir y consultar a su psiquiatra, a su médico de cabecera, quizá esté a tiempo de asumirse. Una pregunta en serio, José de Laura, en un paréntesis de esa psicosis. Yo entiendo, me gustaría tu opinión, pero que hay ciertas películas que no se les debería permitir a ningún director ni a ninguna empresa de cine, a ningún estudio que haga eso. O sea, yo entiendo que eso es casi hasta irrespetuoso del director que hizo ese clásico. Usted va a indicar que vamos a hacer un remake de eso. Totalmente. Yo entiendo que eso... Y psicosis encabeza ese listado. Sí, sí, pero eso no se debería permitir, ¿verdad? No se debería permitir. Porque tú te imaginas que se le ocurre a alguien venir a hacerlo y que el remake de Casablanca. Mire, mi hermano. No, no, para todo hay un límite. Yo me imagino que eso no... No, 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 para todo hay un límite. No, no, y que plasmar aquello como lo hizo Michael Curtis en su momento, es que eso no puede ser posible. No, no, yo no pongo silla eléctrica para el que lo proponga, en lo que el proyecto avanza. O sea, no, no, todo tiene un límite. Pero ciertamente hay clásicos del mundo del cine que tienen la etiqueta o deberían tener la etiqueta de intocable. Cuidado si ya en la era, en los años, ¿verdad? Cuando tú y yo no estemos ya en este mundo terrenal, tú te imaginas que se le ocurre a alguien que hace el remake del padrino. No. Hay que matarlo, ¿eh? Ahí, ahí. Es un momento caliente. Sí. Yo quiero hacer el remake del padrino. ¡Pam! Ahí ya, que no acabe. Exactamente así. Vámonos a una pausa. Seguimos en breve con este primer round de clavillos, torniquetes que han escogido ustedes los fans de primer round. Gracias por estar con nosotros. No se vaya. Volvemos enseguida. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Emil Mariani los acompaña en este primer round especial de las películas más malas. Según los fans de primer round, José de Laura nos acompaña hoy desde Santiago de los Caballeros y hemos pasado un programa buenísimo y nos hemos reído muchísimo. Y esperando que ustedes solo aprendan, ¿no?, a cuáles son los clavos y se hayan reído también con nosotros. José, antes de ir a nuestra última película, yo tengo que volver hacia atrás de lo que hemos hablado en este programa. Porque cuando te menciono la última, que no sé si te acuerdas bien de ella, puede haber un problema chocante de neuronas de cuál es la más mala de estas dos películas. ¿Ah, sí? Sí, puede haber un conflicto de las neuronas cerebrales y puede armársele lo que llamaban en mi época un back trick, un cortocircuito. Puede pasar algo extraño en el cerebro cuando busques el momento de medir cuál es más tornillo de estos dos clavos. Eso también le llaman el estado de sirimba. De sirimba, sí, sí, sí. Dos películas que tú no puedes ver, te da una sirimba. Porque yo entiendo de las que hemos mencionado, de las que hemos mencionado hasta ahora, yo entiendo que sí, que The Postman es la más mala de todas. Puede ganar. Esa de Kevin Costner. De calle, de calle. Porque yo creo que hasta hay más mala que Waterworld. Yo creo que sí. Sí, 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 sin duda. Es más mala que Waterworld. Sí, porque el agua tú te la puedes beber, por lo menos. Pero dime, o sea, imagínate el cartero entregando carta a caballo en un mundo de sobrevivientes. O sea, es que el agua tú te la bebes. Sale a pescar. Emi Mariani sale a pescar. The Postman es la más mala de todas las películas que hemos mencionado. Insufrible. Infumable. Yo repito, señores, no es Cherche. Yo ni me acordaba de esa película, de lo poco que mi cerebro registra. O sea, el que yo haya visto eso alguna vez. Yo me acordé de esa película al tú mencionarla. Bueno, pues aquí estamos. Pero qué clavazo, Dios mío. Sí, sin duda. De Laura, ¿puede ser, encabeza alguna lista oficial de la película más mala de la historia, esta de Postman? No la he visto en ninguna lista oficial de las peores. Pero merecería estar. Pero si hay alguna lista de esa, tiene que estar ahí, ¿eh? Tiene que estar entre las primeras cinco, si no es la una. Seguro. No, entre las primeras cinco, seguro. Ahora, yo te voy a mencionar una que no sé si te acuerdas. Y ahí es que va a venir el problema de corto circuito cerebral. Dime. Battlefield Earth con John Travolta. Ay, mi madre. Él tenía como un moño grande una cosa. Que él parecía un Klingon de estar tres, pero con problema de sida. O sea, un Klingon que no va al salón. Sí, o sea, un Klingon con problema de sida. Pero tenía como un moño una cosa ahí. Sí, sí. Wow. ¿Tú no te acuerdas de esa? Que él es un extraterrestre. Emile, Emile. Y él es el jefe de los malos con un maquillaje. Emile está dura esa. Pero, ¿cuál es más mala? ¿Postman o esa? Porque esa es mala, de verdad. No, no, no. Ganó el Ratsi. No, oye. Esa hasta ganó el Ratsi de peor película. De Postman. De esa, yo creo que de la década, de esa década. Al trofeo de la peor película. Deberían ponerle de Postman. Sí. Al trofeo. Para sacarla de competencia y que se entre las otras. ¿Tú me entiendes? Usted recibe el Postman del año. Es la cosa. A la peor película. Y entonces, el primer trofeo llamado de Postman que se le va a dar a esa película es a Battlefield Earth. ¿Qué tú crees? No, no, no. Insoportable. Esa película es tan mala que de verdad, de verdad, yo no me acuerdo nada de esa película. O sea, yo no me acuerdo el principio, el centro, el final. Si es que tiene. Si es que tiene. Sí. ¿Ha sucedido película así? Arranca aquello y tú no sabes si es el último anuncio de la tanda o es que comenzó la película. Yo ni me acuerdo nada de esa película. No, no, no me desacorda. John Travolta. Señores, elijan ustedes en sus casas cuál es la película más mala de estas dos. Postman de Kevin Costner o Battlefield Earth. Y si usted no las ha visto, si usted no las ha visto, no sé cómo las conseguirá, pero consíguela y atrévase. Si usted se atreve a tirarse esas dos películas en su casa y después usted le manda una correspondencia el día. Usted no escribe al canal y usted elige cuál usted entiende que es más mala. Sí. Porque mira. O se las envía por correo a la exnovia. Sí. Sí. Pensando en ti. Sí. Mira esos dos títulos. Por favor, véalas comiendo. Claro. No esté en ayunas. No, no. Ni, ni, ni. No, no, no. Véalas con algo ahí para entretenerse porque puede usted recibir también un, ¿verdad? Sí, un problema. Un problema cerebral serio. Le puede dar un backtrick, como decía un amigo mío. Un de atrás para adelante. Le puede dar complicado. Después que usted vea The Postman y Battlefield Air. Es más, cuidado porque puede hasta dejar de amar el cine. Sí. Pero aquí estamos. Aquí seguimos. Cumplimos. Ya, en mí. Vámonos. Tú entiendes que Battlefield Air y Postman, tú mismo no sabrías decirme cuál es más mala de las dos. No, no. No, Postman es la. La para ti. Sí. Eso no hay forma. Pero yo te tengo una para matarte ya. Dime a ver. ¿A quién es? Te tengo una para matarte. Sí, sí. Ya para matar. Dime a ver. ¿Cuál es la película dominicana más mala de todas? No es, güey. Yo le tengo que llegar a Santiago. Señores, esto fue el primer round de las películas más malas elegidas por los fans de este programa. Emil Mariani los acompañó. Gracias por haber estado con nosotros. Chau. 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 Chau.